Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Les invito a que me acompañen para leer juntos Levítico, capítulo 26. Libro de Levítico, capítulo 26, lo vamos a hacer en el capítulo 26, versículo primero. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a Elia. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario. Yo Jehová. Si anduvierais en mis decretos, y guardarais mis mandamientos, y los pusierais por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus frutos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestro tildia alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la cementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a diez mil, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos. Y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Pero, si no oyeréis, ni hicieréis todos estos mis mandamientos, y si desdeñáreis mis decretos, y vuestra alma menospreciaré mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecense enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aun con estas cosas no me oyeréis, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Siendo veréis conmigo en oposición, y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias, fieras que os arrebaten vuestros hijos, y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduvierais conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún siete veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencias entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, coserán diez mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyeréis. Si no que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes. Y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en él ya moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones. Y desembañaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces, y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en Elia. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres, decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por Helios, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de Helios. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando Helios en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos. Invalidando mi pacto con Helios. Porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de Helios por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los estatutos y ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés.